en este 2023 han sido dos meses que he estado en venezuela y la pregunta que más me han hecho es en venezuela hay xenofobia y bueno ya es hora de volver a perú como ven en las imágenes ya estoy por sellar la salida de venezuela muy cerca del puente internacional simón bolívar y luego pasar a cúcuta para sellar el ingreso a colombia donde desde ya les digo sé que sentiré más paz más seguridad y hasta un mejor trato y aquí quiero ser muy cuidadoso con cada palabra asimismo quiero que sepan entender que es mi experiencia personal y no me hago responsable de cómo vayan a interpretarlo cada persona igual estaré leyendo sus comentarios y bueno pues desde mi ingreso por tierra las personas notaban que venezolano no era yo y hubo quienes si preguntaban mi nacionalidad y al decirles que era peruano pues les cambiaba la cara hacían un gesto algo desagradable y trataban de terminarme la comprensión pero como yo no iba a venezuela a hacer relaciones públicas lo dejaba pasar hasta que en el camino en el bus donde iba fue intervenido por la guardia nacional o bueno sujetos uniformados que aunque yo iba con todos mis papeles en regla pise de turismo etcétera buscaron bueno en primer lugar sacar mi dinero pero además haciendo comentarios negativos de que yo no era bienvenido a su país por ser peruano eso lo contaré en otro vídeo con más detalles ya que estoy tratando de recuperar imágenes que me obligaron a borrar del teléfono bueno ya en mi destino que fue la ciudad de maracay estado de aragua la que por cierto elegiría como destino nuevamente cuando regrese a venezuela porque la sentí más tranquila incluso que cualquier distrito de lima entre otras cosas creo que también merece su vida aparte pero bueno aquí llegué un 23 de septiembre y aunque bueno debo decir que no he paseado tanto no he recorrido mucho si he realizado actividades en algunas entidades públicas trámites he salido a mercados centros comerciales o sea he tenido cierto contacto con la gente y bueno son dos situaciones repito dos situaciones muy puntuales que les contaré un 12 de octubre recuerdo la fecha porque fue el día del partido en que tuve que ir a un centro comercial acompañando a familiares a ver ese partido de venezuela contra brasil en pantalla gigante ellos fueron creo que en la mayoría con camiseta vino tinto yo fui con la blanca y roja porque es lo que tenía no lo que había llevado todo normal pero al entrar apenas al entrar ese modo hubo un grupo de venezolanos que empezó a soltar insultos y el primero con la contra la camiseta no dijo quemen esa m y luego fueron subiendo el tono de los insultos ya los insultos ya iban hacia perú como país no yo no respondí solamente me quedé sorprendido uno de que reconozca mi camiseta y dos me quedó un mal sabor pero no le di mayor importancia ya que fue cuestión digamos de segundos y hasta el grupo que iba conmigo dijo que no se dieron cuenta de que no habían escuchado y bueno más no podía hacer yo igual me quedaba el partido me alegré con el resultado final que le empataron a brasil en su propio campo hice un pequeño un pequeño vídeo del ambiente de fiesta ya ustedes lo pueden ver y ahí quedó luego otro día fue que me tocó ir a la panadería y al comprar al ir a comprar aunque los dueños o el dueño era portugués pero con ayudantes venezolanos al enterarse de que era yo peruano y de paso bueno estaba comprándoles no o sea era un cliente yo dijeron perú ese país que trata mal a los venezolanos con un poco de grosería y o sea generalizando de forma negativa a mi país luego el ese portugués mirando a sus empleados decía que venezuela es el mejor país y que ta 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 y que no entiende por qué hay gente venezolana afuera de venezuela que deben volver y todo el argumento que muchos usan ese argumento sin base que usan algunos venezolanos inclusive aquí mismo en perú porque debo decir también que es en perú donde es sentido yo más se nos fue así en mi propio país han habido venezolanos que me han tratado mal sólo por ser peruano yo entendería que me digan algo sobre mí pero no precisamente por ser peruano o por ser de algún país pero en fin luego de eso pero en fin luego de eso no le compré más obviamente no supongo que el portugués está triste porque no hay la misma gente la misma cantidad de gente que antes le compraba o qué será pues bueno de resto el trato ha sido normal cuando me he ido a los demás sitios con las demás personas porque no cuenta como si no fue ya tampoco creo las veces que me han corregido al pedir por ejemplo productos yo nombrándolos con nombres distintos no a los que se usa ya a veces algunos me corregía un poco con un tono un poco alto pero bueno lo dejaba pasar y hasta ahí y bueno la mayoría la mayoría de gente si me han tratado amablemente en dos meses hay cosas que voy a extrañar por ejemplo ya me ya me había acostumbrado a saludar al entrar a un lugar a subir un vehículo también a agradecer en todo momento y pedir por favor cosas que parecen básicas no son modales pero que lamentablemente debo reconocer en perú no se usa comúnmente o no lo valoran mi resumen es que xenofobia o gente resentida amargada frustrada hay en todos lados y de todas las nacionalidades son gente que simplemente buscan la ocasión de poder soltar su veneno y en este caso en venezuela repito fue más mucho más la gente amable y educada y con esos recuerdos es que me quedo con lo positivo que fue la mayor parte con esa gente me quedo con esa gente con esa imagen de esa gente que a pesar de la crisis que bueno pude comprobar no se dejan derrotar sino que siguen remando buscándose el día a día sin hacer daño a los demás sino que incluso hay gente que tiene poco y de ese poco he visto que comparten bueno me despido venezuela pronto volveré